Bueno, este vídeo va dedicado a Álvaro de La Guardilla De La Guardilla 2.0 Uno que habla de avión en la radio, bueno, en un podcast Bueno, un avión Recorre dos kilómetros para ponerse a una velocidad De, vamos a poner un número bonito, ¿vale? ¿Dónde va, Calamá? A una velocidad de... Profe, ¿no está disponible? No... 180 kilómetros por hora para despegar El avión tiene una masa, ojo cuidado, masa de 30.000 kilogramos Calcula la fuerza que ejercen los motores Digo, hasta mañana Entonces, lo primero que voy a hacer es pasar los kilómetros por hora a metros por segundo 180 kilómetros por hora por un kilómetro que son 1.000 metros por una hora que son 3.600 segundos Son 50 metros por segundo Entonces, si me piden la fuerza, yo sé que la fuerza es igual a la masa por la aceleración La masa la tengo, tengo que calcular la aceleración Con lo cual, el problema es solo un problema de cinemática Tengo un movimiento rectilíneo y formento acelerado El espacio inicial es 0 metros El espacio final son 2.000 metros La velocidad inicial es 0 metros por segundo Y la velocidad final es 50 metros por segundo Voy a plantear las dos fórmulas Yo siempre escribo las fórmulas Siempre Siempre ¿Por qué? Porque me ayudan a repasarlas De modo que en el examen es muy difícil que yo no me acuerde Velocidad final 50 igual a velocidad inicial 0, que no lo voy a poner Más A por T Que tampoco la sé Y espacio final, que es 2.000 Es igual a 0 No lo voy a poner Velocidad inicial es 0 por el tiempo Igual a 1 medio Por la aceleración por el tiempo al cuadrado Y aquí uso mis trucos algebraicos ¿Cuál es mi truco algebraico número 1? Pues sustituir A por T Aquí abajo esto sería 2000 igual a 1 medio por A Y como T está al cuadrado sería por T por T Y lo que hago es sustituir A por T por 50 Me queda 2000 igual a 1 medio por 50 por T Me queda 2000 igual a 25 por T Y T sería igual a 2000 partido 25 Que es 80 segundos Sabiendo los segundos puedo calcular la aceleración La aceleración sería 50 partido 80 0,625 metros partido segundo al cuadrado Por lo tanto la fuerza generada por los motores sería la masa Que es 30.000 kilogramos por 0,625 18.750 newtons de fuerza ¡Casi nada!